Bueno, seguimos en el recorrido y la verdad pues, después de mirar la carretera, se recomienda un carro más adecuado para hacer off-road porque hay unas partecitas que sí están un poco, un poco con sanjones, como se dice, ¿verdad? Así que se le recomienda un carro ya más adecuado para esta cosa. Pero sí, la carretera no está tan mal, así como decían que hay muchos barrancos y todo eso. Aún todavía no, pero para cualquier cosa pues, es mejor. Pero la verdad hemos llegado muchos, muchas partes bonitas, como le digo, miren esto aquí, estos pedacitos lo hacen como para que no se desborde, que no se desborde, no se desborde. No, miren, aquí estamos hablando ya de otro nivel, veo. Ay, ay, ay. Uff. Ahí, ¿qué hay? Ay, ven, este. Aquí como que se han caído piedra y todo. Miren qué bonitos, mira aquí arriba, ¿eh? Todo esto aquí. Bueno, nos voy a subir. Pues aquí, tiene que, tiene Tiene que ver como que había una cascada. Tiene que ser una cascada aquí. Ahí está muy bonito. Eso es lo que se mira. Como que sí, hubo una cascada ahí. Y en la montaña. Así que miren. Y la verdad pues no hemos hallado ni un animalito ni nada. Bueno, pues estábamos con eso de que queríamos hallar un oso o algo. Pero no. Todavía no lo hemos hallado. Lo vamos a seguir buscando. Ya nos falta bien poquito para llegar al final de esta calle. Está un poco hasta arriba. Vamos a ver como nos va. Vamos a ver como nos va a llegar hacia arriba. Son montañas. Son montañas. Que aquí. Mira, se aprecia todo esto. Miren. Miren nomás aquí todo esto. Si hay todo esto, vean. Miren. Wow. Para que se... Se aprecia todo esto. La carretera. Cuando vengan. Siempre traigan a alguien para que les vaya grabando. Yo traje producción. Me van a grabando. Y este... Porque para que uno vaya viendo bien cómo va todo. Y aquí sí, sí se necesita un carro ya con más adecuado. Porque miren cómo está esta calle. Por las penas, vamos caminando en el jeep. Ay, ay, ay. Por acá, caminando. Les voy a enseñar esta piedra que está aquí. Miren. Miren nomás. Miren esta piedrita. Cómo está de bonito aquí. Wow. Esta piedrita. Está grande. A ver si la apagó. No se puede. Pero miren qué bonito se mira. Bueno. Esto es lo que hay. Como les digo. Síganse suscribiendo al canal para poder... Ay, ay, ay. Ay. Esto fue algo como... Inesperado esto. Síganse suscribiéndose al canal. Para poder ver más videos. Y mirar todas estas... Cosas bonitas de la naturaleza. Como esto, miren. Wow.